ah pues muy bien perfecto puede haber un jugador señor con un swing de un plano porque no en donde la inclinación de los hombros y del brazo izquierdo coinciden bastante en el mismo plano el swing de golf es un semicírculo y decía que la esterilla me ayuda si pongo la bola aquí fijaros lo que me está diciendo la línea bienvenido jugador o jugadora senior o bienvenido jugador o jugadora que tiene algunos problemas articulares para poderse mover bien a lo largo del swing en cualquier caso este es un vídeo muy centrado en ayudar al jugador y la jugadora senior de hecho este vídeo es una ampliación una actualización del curso la construcción de un swing senior ya sabéis que todos los cursos de rb training golf los tenéis de por vida de forma vitalicia y se van ampliando a medida que yo voy grabando vídeos vamos al segundo gran aspecto que quería nombrar para ayudarte en tu backswing del jugador y la jugadora senior vamos a ver un concepto súper importante que además esta propia esterilla estoy en el real club de golf el prata al cual le agradezco enormemente que me deje grabar estos vídeos de youtube o de instagram o facebook parcheados en trocitos pequeñas cápsulas de conocimiento puesto que le agradezco y digo que han colocado esterillas nuevas y me sirve perfecto para el concepto que quería introducir ahora mismo el backswing más sencillo que yo le podría recomendar a un jugador senior el más sencillo pueden haber muchos tipos puede haber un jugador senior con un swing de un plano porque no en donde la inclinación de los hombros y del brazo izquierdo coinciden bastante en el mismo plano pero le va a costar porque tiene que mantener muy bien los ángulos del cuerpo por eso digo que el swing más sencillo y voy a explicar por qué que le podría recomendar a un jugador senior y además el que va a liberar los brazos sin problema y las manos en la bajada del palo es aquel en donde te vas a concentrar en apartar la cadera apartas el hombro y la cadera derecha mientras que haces que suban los brazos de hecho el swing de golf el cuerpo rota y los brazos se levantan esto es el swing de golf el palo no sigue la rotación del cuerpo ni el cuerpo sigue la verticalidad que tienen los brazos y voy a explicar por qué porque el cuerpo rota y los brazos se deben levantar el swing de golf es una rotación hacia la derecha para un jugador diestro y luego nuevamente hacia el lado izquierdo hacia el objetivo cuando golpeamos la bola en la bajada del palo y después del impacto y eso es así sencillamente porque estamos separados de la bola el swing de golf es un semicírculo y decía que la esterilla me ayuda si pongo la bola aquí fijaros lo que me está diciendo la línea no es casual que hayan pintado esta línea así es porque el swing de golf realmente es un semicírculo viene ligeramente adentro coincide en el área de impacto y únicamente en el área de impacto en dirección al objetivo y luego nuevamente la línea del swing se cierra hacia la izquierda como podéis ver y eso es porque la bola está separada del cuerpo si al golf jugáramos de esta forma con la bola entre los pies el movimiento sería completamente recto como haría yo pero ojito al bajar que no me pegue en el tobillo por lo tanto esta es un poco la explicación de por qué el swing de golf es un semicírculo y ahora ricardo explícame por qué los brazos tienen que subir hacia arriba de hecho tienen que subir hacia arriba bajar y luego a mente luego hacia arriba por eso el swing de golf forma una u es verdad una u en un plano inclinado porque nos hemos separado de la bola pero no deja de ser una u y sencillamente los brazos se mueven mucho más vertical se deben mover luego ya digo que hay suines de un plano o de planos más bajos o de planos todavía más altos no pero los brazos se mueven hacia arriba en el caso del jugador señor y en general pero creo que este swing te va a funcionar muy bien jugador señor porque la bola está en el suelo está a la altura de nuestros pies el palo parte de ahí pero para volver a conectar con el suelo el palo sube hacia arriba baja ya veis que roza arriba conecta con el suelo y luego nuevamente otra vez hacia arriba y entonces ya vemos que el movimiento de los brazos es mucho más vertical que la rotación del cuerpo por eso explicaba hace algunos minutos dentro del vídeo que el palo no sigue la rotación del cuerpo que nos llevaría a un plano extraordinariamente bajo y a lo mejor tendríamos que volverlo como decía en el primero de los ejercicios o consejos para el jugador señor volverlo nuevamente al plano pero es que tampoco el cuerpo debe moverse en la verticalidad que hacen los brazos y me voy a poner de frente para que se vea mejor el cuerpo no se mueve de esta manera tan vertical tan lateral no el hombro y la cadera se apartan van hacia atrás para qué para hacer espacio para que los brazos puedan subir y aquí estamos en una muy buena colocación este es el pack swing que le recomiendo al jugador senior si haces espacio realmente vas a poder llegar a la amplitud y longitud del back swing que estás deseando ya sé que a muchos jugadores seniors os cuesta mucho tener un back swing ligeramente largo que pueda generar un poquito más de velocidad en la cabeza del palo pero claro si no estoy apartando el cuerpo qué difícil va a ser que yo pueda llegar al final del back swing de ahí que esté haciendo la explicación del semicírculo y apartar la parte derecha para un jugador diestro senior para que pueda levantar los brazos y llegar sin problemas al tope del back swing y no un back swing tan cortito como a veces veo que además va a chocar contra el suelo o va a cruzar la línea hacia la izquierda segundo gran consejo para jugador jugadora senior lo que es los planos del swing la rotación del cuerpo dentro de lo que es un swing estándar y la verticalidad de los brazos me voy a colocar voy a hacer exactamente lo que he dicho y esperemos que la bola salga bien que todo vaya bien tengo un hierro 6 en las manos estupendo giro arriba los brazos ah pues muy bien perfecto ligeramente limpia pero muy rectita justo al objetivo aquel cartel negro donde yo quería ir espero jugador y jugadora senior que este vídeo que ha tratado dos aspectos el no venir excesivamente dentro en el inicio del swing lo que llamamos el take away y luego un back swing fácil sencillo que te pueda generar coordinación y velocidad es decir hemos tratado todo el back swing en su inicio y luego hasta llegar al tope del back swing decía espero que te haya servido para mejorar tu swing senior jugar mejor al golf y conseguir mejores resultados si te ha gustado el vídeo porque no dale like suscríbete al canal y sigue viendo vídeos porque periódicamente voy construyendo vídeos para vosotros jugadores seniors ya he dicho que este vídeo es una actualización del curso la construcción de un swing senior tienes abajo el enlace por si estás interesado para ver el temario y todas las especificaciones del mejor swing posible para ti jugador senior muchas gracias por haber visto este vídeo nos vemos en el siguiente